El abuelo cumplió 70 años, se bañó, se peinó, se rasuró, quería estar presentable para cuando llegara a sus hijos a celebrar con él su cumpleaños. Pasó la mañana y ninguno de sus hijos llegó o llamó. Al mediodía, el abuelo no durmió su siesta acostumbrada, porque quería estar despierto para cuando llegara a sus hijos a celebrar con él su cumpleaños. Pasó el día y ninguno de sus hijos llegó o llamó. Por la tarde, el abuelo no fue a tomar café con sus amigos, porque quería estar en casa para cuando llegara a sus hijos a celebrar con él su cumpleaños. Pasó la tarde y ninguno de sus hijos llegó o llamó. Por la noche, el abuelo preparó su pastel en la mesa para partirlo y compartirlo con sus hijos. Se sentó en el balcón para verlos cuando iban llegando uno a uno a celebrar con él su cumpleaños. Pasó la noche y ninguno de sus hijos llegó o llamó. El abuelo se metió a dormir, pero antes de acostarse, dejó una nota en la puerta de la casa que decía, despiértenle cuando llegue. Y ninguno de sus hijos llegó o llamó. Claro es el mensaje. Un padre es capaz de mantener a diez hijos, pero diez hijos no son capaces de mantener a un solo padre. Felicidades a todos los papás que nos acompañan esta noche en el circo.